Saludos a todos y bienvenidos al podcast Derecho para Todos, soy su presentador Deltayus y para quienes no me conozcan me presento, soy abogado titulado de la maestría en Derecho Penal y Ciencias Penales por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y actualmente produzco este podcast con la final de hacer llegar el mundo del derecho al mayor número de personas interesadas, por lo que sin más que decir comenzamos con el tema del día de hoy, principios rectores del juicio de amparo. Bueno, primero que nada, ya tenemos un video sobre el juicio de amparo, el cual podrán ver en la etiqueta que aparece en la pantalla. Mientras, vamos a empezar a estudiar el amparo desde el principio y no hay mejor forma que comenzar por lo que lo rigen, los principios rectores del juicio de amparo, que son una interpretación del artículo 107 constitucional y parte de la ley de amparo. Esto quiere decir que no los van a encontrar tal cual dentro de la misma ley, tanto de la ley de amparo como de la constitución. Esto se deriva mediante interpretación. Sin embargo, dicha interpretación la he avalado con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que comencemos con esta pequeña sesión de estudio y comentarios. Vamos a tener primero iniciativa o instancia de la parte agraviada. Esto quiere decir que solo los gobernados pueden iniciar el juicio de amparo y nunca se podrá hacer de forma oficiosa. Esto quiere decir que si nadie lo pide, no se hace. También al delimitarlo al gobernado quiere decir que las autoridades no pueden iniciar el juicio de amparo. Vamos con el segundo principio. Existencia de agravio personal o directo. Esto quiere decir que existe un acto de autoridad que efectivamente ocasione un agravio al quejoso. Aquí también debemos aclarar que el acto puede ser por acción u omisión de la autoridad. Para que puedas promover el juicio de amparo, tendrás que tener un acto a reclamar. De lo contrario no se puede. Ahora bien, vamos a estudiar el siguiente principio que es un poquito largo, pero es muy importante. Vamos a ver el principio de definitividad. Vamos a ver que para que proceda el juicio de amparo uno debe de promover y ejecutar todos los recursos previos al amparo. Es decir, que el amparo es la última opción que uno debe de ejecutar, no la primera. Sin embargo, vamos a ver que hay excepciones a estas reglas. Primero vamos a ver contra las leyes. ¿Por qué? Porque no hay recursos antes de introducir el amparo contra una ley. Es decir, si se promueve una ley no hay recursos para defenderse. Por lo tanto, uno puede optar directamente por el juicio de amparo. En este caso, el amparo indirecto. El siguiente punto. Cuando se impongan actos que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanen. Es decir, aquí vamos a ver que son los terceros interesados. Principalmente yo creo que podríamos decir un ejemplo en esto. Cuando en un embargo, el vecino le es embargado propiedad que no es suya, sino de su compadre. Lo más típico es de que porque le encargaron un coche, lo embargaron porque dan a entender que como está en el domicilio, es parte de la propiedad del dueño. Asimismo, durante el embargo, si no hay manifestaciones que ese vehículo no le pertenece, se puede ejecutar el embargo y ya después la persona tendría que meter una tercería para excluir esa parte del embargo. Sin embargo, aunque suene muy irrepetitivo, hay ocasiones en la que la persona no se entera que tiene su bien embargado hasta la ejecución. Entonces ya no tiene medios por los cuales pueda promover o enterarse del juicio. Así que es cuando tiene la opción de introducir el amparo indirecto para poder sacar su bien. También vamos a ver que en este punto se enfoca más cuando el tercero ya no tiene recursos o por su misma naturaleza no puede ser parte del juicio. Así que continuamos con el siguiente. Cuando sea contra actos que dentro de un juicio tengan ejecución de imposible reparación, es decir, que una vez que se manifieste, ya no sea posible repararlo. Un ejemplo que daba uno de mis maestros era, por ejemplo, el derrumbar una casa. Por la misma urgencia, si se consume el acto y no se ordena la suspensión, al momento de ir desahogando los recursos, lo que va a proceder es que dicho bien se vaya a perder o cuando peligre vida o haya otras cosas. Pero bueno, eso lo veremos posteriormente. Vamos a ver que el siguiente punto habla cuando sean violatorias las garantías consagradas en los artículos 16, 19 y 20 constitucional. Para quien no lo sepa, estos artículos rigen principalmente lo que es el procedimiento penal. Es en el que se otorgan derechos y la forma en que se va a ejecutar el procedimiento. Vamos con el siguiente. Esta es típica. Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier prohibición del artículo 22 constitucional. Este sencillo. Vamos a ver que es cuando se lo llevan sin orden de aprehensión, cuando lo golpean, cuando se le aplican sanciones de forma altanera, sin proceso alguno. Entonces aquí es cuando podemos promover el juicio de amparo. Ahora bien, vamos con el siguiente. Cuando en casos de actos totalmente carentes de fundamentación. Esto quiere decir es el típico, se la sacó de la manga la autoridad para imponer multa o para imponer alguna sanción o cualquier acto que ya sea de acción o omisión que perjudique al quejoso, en este caso el gobernado. En este siguiente es cuando la violación sea una violación directamente a la constitución política. Es decir, en este se esté violando claramente un artículo de la constitución política. Por lo tanto, se permite que no te tengas que que puedas promover el amparo indirecto de inmediatamente. Cuando se impongan de actos provenientes de autoridades distintas a los tribunales judiciales administrativos o del trabajo respecto a los cuales la ley no lo rige, ya sea en su ejecución o bien en suspensión o para poder promover algún recurso, esto exija más elementos que el mismo amparo. Esto vamos a ver que son más que nada en esos momentos que hablamos de las multas, de sanciones principalmente de tráfico o de impuestos que no se han ido al tribunal. Simplemente fueron hechas por autoridades administrativas, por lo tanto, son, te puedes saltar el juicio de amparo porque a veces su mismo, esto de hecho lo vamos a ver posteriormente, de una vez lo vamos a mencionar, a veces los mismos recursos que se te permiten superan los requisitos del juicio de amparo o se basan en reglamentos, por lo tanto te puedes saltar este procedimiento y acudir al amparo. Hablamos de ante la pluralidad de recursos administrativos, es decir, tienes demasiados recursos para desahogar, por lo tanto se te va a permitir también que el amparo esté al mismo nivel de estos recursos en su nivel de prioridad, por lo tanto no va a ser necesario que tengas que desahogar los recursos anteriores al amparo, siempre y cuando hable de una pluralidad. Vamos a ver al siguiente que esta es muy típica para la materia penal, estamos hablando de los recursos cuando sean renunciables, por ejemplo, uno puede renunciar a la apelación, el hecho de desistirse de la apelación solamente se desiste uno del proceso, no se desiste de lo que sería la acción en este caso, eso nos da la puerta abierta para promover el amparo indirecto. Aquí vamos a ver cuando se impongan sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin a juicio dictadas en controversias relativas al estado civil o que afecten el orden o estabilidad de la familia o menores de edad. Creo que no hay mucho que explicar, simplemente vamos a ver que el afecto sea a una familia o un menor de edad, por lo tanto pueden acudir al juicio de amparo. Y estoy aclarando que estos principios se aplican tanto para el juicio de amparo directo como el indirecto. En este caso, el último, al hablar de una sentencia vamos a hablar del amparo directo. Vamos al siguiente, estricto derecho. El principio de estricto derecho quiere decir que la autoridad se va a basar únicamente a estudiar lo que nosotros nos estemos quejando, es decir, no va a entrar a más allá del acto reclamado, a pesar de que existan más reclamaciones que el mismo quejoso haya olvidado mencionar, lo cual suele pasar. Sin embargo, vamos a ver que también como los demás principios tienen sus obsesiones. Por ejemplo, en cualquier materia, cuando el acto reclamado se afunde en leyes declaradas inconstitucionalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, si ya es totalmente inconstitucional y es notorio, la autoridad que resuelva el juicio de amparo puede no aplicar el derecho estrictamente y analizar esto para poder resolver. Pero estamos hablando de cosas notoriamente que ya se resolvieron. Vamos a ver que también existe lo que se llama la suplencia de la queja deficiente. Esto es en materia agraria, en materia laboral únicamente a favor del trabajador, en materia penal también lo vamos a ver en el caso del imputado, en caso de menores o incapaces también existe la suplencia y en las demás materias siempre y cuando de forma deliberada se haya al quejoso se le haya dejado en un estado de indefensión, es decir, que haya habido chanchullo durante el juicio y se le haya dejado totalmente indefenso. Vamos a ver ahora el principio de relatividad. Esto quiere decir, obliga a los tribunales de amparo a otorgar su proyección solamente del caso particular, es decir, no puede dar sus sentencias a efectos generales, es decir, un amparo es único para el caso específico. ¿Cómo podemos saber esto? Vamos a hablar, por ejemplo, cuando se concedieron los amparos para el uso recreativo de la marihuana. Muchos pensaron que con eso ya se podía legalizar la marihuana, si bien ya se legalizó parcialmente, tema de otro podcast próximamente, pero vamos a ver que este beneficio solo es para quienes promovieron el amparo, es decir, solo ellos se van a ver beneficiados y no el resto de la población, ya que el resto de la población tendrá que promover su propio amparo para poder gozar de estos beneficios. Sin embargo, va a haber momentos en los que tienen sus excepciones. Por ejemplo, en la ejecución de sentencias de amparo se aplica a los tribunales responsables y a quienes tengan que intervenir en el cumplimiento de esta, es decir, vamos a ver un escalón hacia atrás. Si estamos en el juicio de amparo, vamos a ver las autoridades responsables y sí se puede aplicar de forma general, pero a las autoridades que sean necesarias para hacer cumplir la sentencia. También vamos a ver cuando existe un litisconsorcio de forma pasiva y necesaria, también se puede ejecutar de forma general y para efectos de reposición del procedimiento. En el primero caso, vamos a hablar que es cuando se juntan más de dos o más personas a un mismo juicio, entonces se puede aplicar de forma general la sentencia, es decir, de que entre todos los quejosos que interpusieron. Y cuando se repone el procedimiento, también, sin embargo, en la práctica, a pesar de que haya reposición de procedimiento, únicamente será para quien haya manifestado el juicio de amparo, para que de esta forma solo le afecte a él. Sin embargo, en algunos casos se hace con la finalidad de que dicha reposición, como se base en alguna prueba, principalmente, y en la práctica vamos a ver que se basa principalmente en la omisión de los careos constitucionales, porque el procesado renunció a ellos, debido a que lleva dos o tres años tratando de desahogarlos con un grupo de policías que no llegan, caso real. O cualquier otro medio que diga, bueno, sabes que renunció a esta prueba, sin embargo, el órgano jurisdiccional decide que era importante y decide reponer el procedimiento para el desahogo específico de esa prueba y dictado de una nueva sentencia. Vamos con el último. Prosecución judicial. Esto quiere decir que todo juicio de amparo debe tramitarse por medio de un procedimiento jurisdiccional y sujetarse a las formas del orden jurídico, de modo que las partes que intervengan como las autoridades deben de conocer adecuadamente su situación a la normativa aplicable. Es decir, que todo juicio de amparo se va a llevar únicamente por el órgano jurisdiccional que la ley autorice. Es decir, no puede resolver una persona no autorizada o no se pueden hacer juicios de amparo con policías u otros individuos de forma, digamos, particular. Siempre se va a tener que llevar conforme a la ley y ante la autoridad correspondiente. Muy bien, ya que hemos terminado el tema del principio y rectores del amparo y el podcast está por terminar, les comento que el siguiente tema va a ser sobre la legalización de la marihuana en uso recreativo y vamos a analizar el criterio que la corte ha expedido para este. Y notaremos, a mi opinión, que es un poco tramposo para la población general y que no está cumpliendo con una finalidad que era la principal, poder tener fuera a la gente que tal vez solo la cacharon con solo 6 gramos de marihuana. Pero bueno, hablaremos de esto en el próximo podcast. Si te ha gustado este contenido, te recomiendo que lo compartas con quien tú quieras, le des manita arriba o manita abajo. Cualquiera de los dos me ayudará a saber que también he hecho el trabajo. Asimismo, me gustaría que me dejaras algún comentario pensando qué tema te gustaría escuchar en futuros podcasts y así yo poderlos estudiar y prepararlos para tenerlos. Finalmente, te invito a que te suscribas al canal para que así puedas seguir más mi contenido. Y no olvides activar la campanita para que así sepas cuándo subo un video. Finalmente, les comento que voy a tratar de subir video los días lunes, miércoles y viernes de todas las semanas. Así que hoy tenemos el primero y el siguiente sería el día viernes. Así que nos vemos el día viernes y que tengan un excelente día. Hasta luego.